La pretemporada de la NFL comenzó este jueves con 12 juegos, y a pesar de las nuevas reglas y las constantes críticas de Donald Trump, los jugadores de los diferentes equipos aprovecharon el himno de Estados Unidos para volver a protestar contra la injusticia social y la violencia policial contra los afroamericanos que estallaron en 2016.